Acción ¿Con quién hablabas? Con mi Nova, con... Ok, corte Acción Hasta ahora muy bien ¿Proten? ¿Con acción? Pues me va todo muy bien ¿Y a ti cómo te va todo con tu novia Héctor? ¿Por qué tú te ríes? ¿Por qué ella te ríes? Acción Pues me va todo muy bien Sí Es que te ríes Corte Acción Tú siempre con tus cosas Corte Corte Ok Es que va a hacer Es que se parece un potio A la mañana ya la va a hacer Es que lo que hay es que lo voy a hacer Acción Y de que me vienes a hablar Es que... Corte Sí Tienes que darle una oportunidad Te estás comportando como si fueras... Ay no puedo Así Escucha y verás que todo te va a salir bien Gracias mi amor No daño... No cortes Estoy muy arrepentido Me di cuenta que... ¿Se me olvidó? Sí Desculpe eso Vamos a la cartera Vamos a la cartera Vamos a la cartera Espérate que hay Es que... Es que... Es que... Es que... Están quedando bien Están quedando bien Están quedando bien Con su pelo en la cara No sé... No sé... No sé... No sé... ¿Por qué te ríes? No sé... ¿Para qué te ríes? No sé... No sé... Me quedé como que, papi, 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 papi. Papi, 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 papi. Papi, 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 papi. ¡Gracias!